Es el turno del futsal en Pasiones Rosarinas y tenemos la suerte y el agrado de estar junto a Augusto Mazuca, flamante refuerzo de New World's World Boys, para disputar el torneo B de la Liga de AFA. El gusto, como siempre, saludarte Augusto y consultarte en este año en el que la actividad del futsal brilló por su ausencia, qué valor tiene para vos haber podido volver a los entrenamientos. Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Y bueno, básicamente, volver a los entrenamientos para el deportista es lo más importante y lo que lo tiene motivado día a día. Habíamos estado muchísimo tiempo sin poder entrenar, así que estamos muy contentos y bueno, paso a paso ir planteando objetivos entrenamiento-entrenamiento porque, bueno, fue mucho tiempo y hay que lograr una nueva adaptación. Volvés a la ciudad, dudo defender los colores del Macan Prata en la Serie B del Calcio 5 italiano. ¿Qué crees que traes a la ciudad? ¿Qué balance haces de lo que fue tu experiencia en el viejo continente? Bueno, la experiencia que me tocó hacer es bastante compleja, no es una experiencia que yo considere solo en lo deportivo, sino vivir otra cultura, conocer otras personas, cómo vive otra gente y bueno, sin duda la parte deportiva también, a acostumbrarse a jugar de otro modo, con otros estilos, que se nota ya en Italia cómo juegan. Pero nada, la experiencia fue muy rica en todo sentido para mí. Campeón en el 2014, conquistaste el torneo de verano del 2017, ascendiste a la sede del torneo de AFA también. ¿Qué significa para vos volver a vestir los colores del club de tus amores? Sí, sin duda extrañaba el club, extrañaba a la gente, extrañaba a la ciudad. Y volver al club, digamos, para mí es muy importante. Es el lugar donde prácticamente yo me inicié y sin duda jugué la mayoría de los años que jugué a este deporte, lo jugué acá, fueron diez temporadas, con lo cual yo estoy muy contento. Y nada, esto es una nueva experiencia que me toca vivir. Por lo general, yo siempre fui de los más chicos del plantel y ahora me toca ser uno de los más grandes. Así que lo tomo como un desafío. Estoy muy contento y totalmente agradecido. Excelente, Augusto, agradeciéndote por tu tiempo. Me gustaría consultarte, para cerrar, si soñas en esta vuelta al futsal de la ciudad, con continuar aquel sueño que comenzó con el ascenso de la D a la C y poder llevar a Aníbal a la máxima categoría del futsal argentino. Sí, sin duda, el sueño siempre fue, no solo desde que estábamos en la D, que empezamos a AFA nuevamente, sino desde el inicio, en el 2009, el sueño tan lejano era poder competir nuevamente como en los viejos tiempos en la A. Así que bueno, hoy estamos a un paso. Seguramente es muy complejo, muy difícil. Pero bueno, esa ilusión siempre está y creo que es lo que nos mantiene a todos motivados y a un grupo muy fuerte, muy unido, para llegar a ese objetivo. Esa es la gran meta. Gracias. Gracias.